Me he vuelto Nicolas Cage, MC bipolar Harto las noches de día, me pongo a soñar Puedo ver tus maldades a través de tus ojos Luego me enojo y desprendo lavas para derretirte Las almas condenadas las llevo en el cártaro Soy un cerperus, muchos me denominan párparo Posición lineal como los genes en un cuerpo Poseído por maldiciones que me he buscado Por partos con la fama, acto de esta dama Parto de su gama y salto con sus alas Vivir de crítica se ha vuelto Revento escenarios combinados con los bombos y claps A veces me quejo de no tener un Grammy Pero me doy cuenta que el anónimo se encuentra en Ichi Yo me conformo con los fieles seguidores Que me ha dado este rap treat ¿Dónde están los que dijeron que ya no había forma para rapear? Ahora están viviendo lo que predecimos cuando solo queríamos pensar Todo lo que somos Lo debemos a la música Lo que aprendimos Por seguir hablando y no parar Maricones, welcome to the wild wild west Put your fucking in the air, the king of all trotas best Let it talk you shit about us, then I'm on to the next Tal vez, puedo hacer que te hagan bang you fast No solo vine pa' tu bloque, vine a secuestrar tu mente Vine a hacer que cuando me escuches inicias tu muerte Detente, te vine a colapsar y hacerme con tu suerte Este hueso es lo que ves, tarjeta roja es pa' tu gente Me fui de Guinea, sí, no del rap Pero ya volví a haceros sufrir De por vida lo vais a sentir ¿Quieren beef? Veré hasta dónde van a resistir ¿Cómo el piboy salid del juego o no me veréis venir? Bienvenido al Porto Oscura A mi faluitan con mis haters Mala botra basura Donde fake y braille son mujeres Resinajes como si es bien el rap guineano son la clave El viejo en su fea barba no sigas lo que nunca se mueve ¿Dónde están los que dijeron que ya no había forma para rapear? ¿Dónde están viviendo lo que predecimos cuando solo queríamos pensar? Todo lo que somos, lo debemos a la música Lo que aprendimos, fue seguir rapeando y no parar Rezaste con la boca y no lo hiciste con el corazón Por eso te atrapaste en tu oración Convertiste tu vida en un dilema Entonces perdiste la fe y esa sensación Los negros como nosotros dándole vida al muerto génesis El miedo es mental y no físico con más énfasis ¿Dónde está el negra tatuerto que gritó el angema boss? Con sus propios súbditos a él le pusieron el up Liberaros de la ciudadanitud mental Y es mi objetivo y el cerebro es vivo Poniéndome activo e intuitivo Luego sigo porque parar no es opción para mí No hice cinco años en eso para ver al rap morir Con las manos en los hombros y rimas sobre la jeta Haciendo el Talk Life Con mi broda y la jogueista Y a todos esos novatos mostrarles tarjeta Sin darme cuenta hice 16 versos en la maqueta ¿Dónde están los que dijeron que ya no había forma para rapear? ¿Dónde están los que dijeron que ya no había forma para rapear? ¿Dónde están los que dijeron que ya no había forma para rapear? Viviendo lo que predecimos cuando sólo queríamos pensar Todo lo que somos lo debemos a la música Lo que aprendimos fue seguir rapeando y no parar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!